Estamos en Calama, en una asociación muy particular, porque estamos promoviendo un candidato a gobernador, profesor Ricardo Díaz. Estamos discutiendo el presupuesto, así que corro de un lado para otro. Y además estamos con Marco Enrique Jominami trabajando en temas de actualidad nacional y coordinando el apoyo a candidatos independientes y candidatos que van a postular a la Convención Constituyente. Así que a esta pega tenemos. Pero nos preguntan, opiniones, 10%, ¿sí o no? A mí me gusta el 10%, pero me gusta el 10% sin impuestos. ¿Por qué la letra chica es un abuso? ¿Por qué la persona va a pagar impuestos por sacar sus ahorros? Esa circunstancia que este gobierno le bajó los impuestos incluso a las mineras, a las grandes empresas, por la vía de que alguien menos impuesto por sus utilidades no es justo. Exactamente, lo que dice Alejandro es bien de fondo. Es claro que es una solución que no es la mejor retirar el 10% para sostener la economía. Pero es que eso es mejor que nada. Y tenemos un gobierno sin empatía, que ha sido avaro, miserable, con el dolor de un pueblo. Y por tanto, no tramiten la aprobación del 10%. Le pedimos a las élites partidarias, sobre todo a las del gobierno, a ustedes que no conocen bien el dolor de los chilenos, atiendan este reclamo, no nuestro, el de un pueblo que pide el 10%. Sobre los impuestos, nadie se cierra la idea de que los más ricos paguen más impuestos. Esto es nuestra causa. Pero ¿cuántos son los ricos que pagarían impuestos y cuánto pagarían? Si en nombre de unos poquísimos tienen que pagar impuestos, porque nomás nos van a convencer. Con un profesional, con un profesor, que tiene una cotización X, tiene que pagar impuestos porque es muy rico. Creo que son los ricos en Chile, son poquísimos. Entonces, no en nombre de unos pocos, vamos a molestar, bloquear a muchos. Gracias.